Y acabamos ya con algunos trucos o consejos para que tú seas un poco más feliz. Mirad, son trucos que yo he aplicado en mi propia vida y yo he tenido una vida afortunadamente muy feliz. He estado rodeado siempre de gente que me ha querido, pero también he tenido algún golpe duro como tú, estoy seguro. Y os voy a contar un secreto. Esto de que el COVID, la pandemia, lo que hemos vivido, nos hace más fuertes es mentira. La famosa palabra resiliencia, esto de voy a salir mucho más fuerte, es absolutamente mentira. Vamos a salir todos tocaditos mentalmente. Y yo, al igual que tú, he tenido días que no me apetecía levantarme de la cama. Y estoy seguro que tú los has vivido recientemente. Con los ERTE, con los ERES, con los despidos, con la paralización, con no sé qué voy a hacer mañana, con ya no sé cómo es la legislación. Lo sé, lo he vivido como tú. Por eso es mentira que vayamos a salir más fuertes. La resiliencia no existe en el tema del COVID. Por eso, entre todos tenemos que curarnos y hacer pequeños cambios en nuestra vida, pequeños, pequeñísimos cambios que nos ayuden a ser un poquito más felices. Para lo cual, lo que hay que desarrollar es la actitud necesaria. Y hay que dejar de ser víctima. Yo, cada vez más, me relaciono con gente que no para de llorar, como digo yo, llorar hacia afuera. Es que no entiendo por qué me ha pasado esto a mí, y no entiendo por qué me ha tocado, y no entiendo por qué, y no entiendo... No, no, deja de ser víctima y dime qué vas a hacer. Vale, hay veces que el golpe es de tal dimensión que tenemos que llorarlo, tenemos que pasarlo mal. Y tenemos que estar cuatro días en cama y decir, es que no me apetece, no pasa nada, eres humano, en eso te diferencias. Pero va a llegar un momento en el que basta de ser víctima y decir, qué vas a hacer tú para continuar con ese futuro que tienes que ver con optimismo. No siempre todo va a ser malo, y sobre todo, si algo es malo, siempre se puede sacar un lado positivo. Miremos hacia ese futuro ideal que estamos deseando y veamos qué tenemos que aprender para lograrlo, y sobre todo que tenemos que desaprender. Mirad, si hay una cosa que yo he descubierto en mi vida para ser feliz, es que una cosa es lo que está pasando ahí fuera, y otra cosa es cómo mi mente interpreta lo que pasa ahí fuera. Ahí está el secreto, en modificar tu pensamiento y en hacer ver que, aunque lo de fuera es malo, siempre, siempre, siempre podemos sacar un lado positivo. Ojo, podemos pensar en crear, en ser optimistas, pero también podemos pensar en destruir. Cuidado con la gente tóxica. Yo intento rodearme siempre de gente feliz, y las personas tóxicas intento quitarmelas del medio en cuanto puedo. Yo tuve a gente en el equipo, por ejemplo, que cumplía al 100% con las funciones, pero que era muy tóxica, estaba todo el día hablando mal, ya no de mí, que me importaba poco, sino del resto de la gente. Intenta quitarte a esas personas del medio, porque mirad, la felicidad se contagia. Yo, si hoy estoy contagiándote este poquito a través de la cámara, ya me habrás hecho feliz a mí mismo. Pero ojo, la toxicidad también se contagia. También se contagia ese mal sentimiento, ese mal humor, que hay gente que parece que está enfadada con el mundo, pues también se contagia. Intenta ayudarles, pero si no puedes ayudarles, mi recomendación es, en la medida de lo posible, quítalo de tus vidas. Y ayudémonos, olvidaros de la competencia, el local que estaba al lado, que nos hacía la puñeta, porque llenaba y ellos no, hoy tiene que ser un local amigo, y estoy seguro que os podéis sentar. Y a pesar que antes os veíais como enemigos, hoy podéis encontrar sinergias, encontrar cosas en común, encontrar ofertas que podáis hacer entre los dos. Todo ha cambiado tanto, que donde A era A, hoy puede ser B, y tenemos que sacar provecho de eso. Por eso, intentémonos ayudar unos a otros. Si hay algo que me hace feliz a mí, es intentar ayudar a alguien. Intentar decirle algo bonito, decirle, joe, te encuentro hoy súper delgada, o eso de verdad que es que da una felicidad, pero no a la persona que se lo dices, te lo da a ti mismo, de verdad que yo lo vivo en mi propia carne. Mira, hay un libro que os recomiendo de una enfermera que se llama Ronnie Ware. Esta enfermera estuvo durante 15 años tratando a gente en paliativos, gente que se iba a morir. Y ella, en su mejor manera, haciendo su trabajo, se atrevió a hacer una pregunta a cada uno de los enfermos, a los que tenía que tratar y que sabía que al otro lado de ese tratamiento siempre, siempre, siempre estaba la muerte. Y les preguntó a todos que de qué se arrepentían. Os podéis imaginar lo que dijeron, ¿no? Se arrepentían de no haber hecho cosas por el miedo a que pensarían los demás. Se arrepentían de haber trabajado mucho y no dedicar tiempo a los suyos. Se arrepentían de no haber vivido aquellas cosas que les hacían eminentemente felices por destinar tiempo a aquello que no tenía nada que ver. Se arrepentían de todo eso. Por eso, ¿de qué te arrepientes hoy tú y qué estás dispuesto a cambiar para modificar esa falta de felicidad? No hace falta que te arrepientas, directamente haz pequeños cambios en tu vida. Mirad, acabo ya con una frase de Confucio que dice que todos tenemos dos vidas. La segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una vida. Y recuerda, si quieres cambiar tu vida y ser un poco más feliz, no te voy a pedir grandes cambios. Si con esta conferencia vas a cambiar un trocito de esta uña, un pequeño cambio, y eres un poco más feliz mañana que hoy, a mí ya me estás haciendo mucho más feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!